Soy Abril Marcano y soy cinturón negro y practico taekwondo. Practico desde los cuatro años y mi motivación fue mi papá y mi hermano. Sí, es un estilo de vida. En disciplina soy más fuerte, más disciplinada, más respetuosa. Espíritu humable, Jebi, Yoshi y Nai. Esos son los principios del taekwondo y te ayudan en todo lo que significa estilo de vida. En todas las competencias en Estados Unidos, en AAU, en HFL, en los Winter Games, etc. Yo aconsejo a todos los jóvenes que tienen que hacer más deporte porque los ayudan, disciplina, respeto. Y es un estilo de vida muy importante. Mi nombre es Sebastián Marcano, tengo 14 años y empecé a los tres años a practicar taekwondo. Mi motivación, la principal, fue mi papá. Él me empujó a esto del deporte. Para ayudar a reformar su vida, más que todo su cuerpo, que ahora en esta época, como estamos todos metidos en nuestras casas, el cuerpo se va del físico. Entonces, eso, que tienen que hacer más deporte. Y he participado en muchos torneos en Estados Unidos, en distintas partes de Estados Unidos. Soy cinturón negro, tercer dan. He participado en los Winter Games, en los AAU Campaments, en los Winter Games. El taekwondo se distingue por más hacer más patadas que pelear con las manos. Entonces, es más arte marcial que deporte. ¡Suscríbete al canal!